¡Ay! ¡Alerta! ¡Ay, sol y un audito! ¡No! Muchos jóvenes de la ciudad de Neiva han sido contagiados con el virus de la soledad. Por eso, María, repórtanos desde donde te encuentres. Buenas noches. Transmitiendo desde las calles de la ciudad de Neiva, tenemos a jóvenes contagiados con este virus de la soledad. ¿Cuál es su síntoma? Mi novia me dejó por mi mejor amigo. ¡Ay, no! ¿Y su síntoma cuál es? Me dejaron en palomitas. Tengan mucho cuidado porque este virus se puede contagiar por toda la ciudad. Gracias, María, por su informe. Y por eso, a ti, jóvenes, si estás contagiado con el virus de la soledad, te esperamos este sábado 15 de noviembre a las 6 de la tarde en nuestra sede de la Renovación Católica Carismática frente a Leche del Tribunal. ¡Te esperamos!